Plaza de Mayo y Exesma por el 24M, ¿cuáles los cortes y movilizaciones por el Día de la Memoria? En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sectores del oficialismo, el kirchnerismo y la izquierda, además de diversas organizaciones, confluirán este viernes en distintos horarios, en Plaza de Mayo y la Exesma. Por ese motivo, se realizarán distintos cortes de tránsito durante toda la jornada en la Ciudad de Buenos Aires. Para las 15, se espera que todas las agrupaciones y manifestantes se encuentren reunidos en el lugar de la convocatoria. La desconcentración será cerca de las 19. Desde el gobierno porteño avisaron que el servicio de la línea A del Subte arrancará a las 8 de este viernes y terminará a las 22 horas. El pre-metro cerrará a las 21. Metrovías informó que el ferrocarril Urquiza circulará con una frecuencia de 30 minutos. El servicio de bicicletas funcionará con cronograma y tarifas de sábado y domingo. En tanto, los peajes funcionarán normalmente, aunque la hora pico será de 11 a 15 sentido a provincia y de 17 a 21 sentido al centro. En cuanto a hospitales, funcionarán las guardias, el SAME y las unidades febriles de urgencia. Los organismos públicos y escuelas estarán cerradas. La recolección de residuos será normal.